Las Nuevas Voces del Bolero Maestro Gravioto, por favor Rubén Plasencia Muchas gracias Maestro Palomares Esther Leal Y el nombre de nuestro cuarto ganador, por favor Alfonso Alquisira Un aplauso para todos ellos Muchas felicidades Nos vemos en la siguiente etapa De la temporada número 12 De Las Nuevas Voces del Bolero Muchas gracias Las Nuevas Voces del Bolero